PAPA SAN BONIFACIO IV Hijo de Juan, un médico, marzo de la provincia de Ciudad de Valeria, sucedió Bonifacio III, un paréntesis de unos nueve meses, consagrado el 25 de agosto de 608, murió el 8 de mayo de 615. Otras fuentes indican que fue consagrado el 15 de septiembre de 608 y murió el 25 de mayo de 615. En tiempos el papa de San Gregorio Humano fue diácono de la iglesia romana y tuvo el cargo de dispensador. Esto es el primer funcionario en lo relativo a la administración de los patrimonios. Bonifacio tuvo el permiso del emperador Focas para convertir el panteón en una iglesia cristiana. El 13 de mayo de 609 el templo dirigido por Agripa a Júpiter Vengador, a Venus y a Marte fue consagrado por el papa a la Virgen María y a todos los mártires. De ahí el título de Santa María Rotunda. Fue el primer ejemplo en Roma de transformación de un templo pagano en lugar cristiano de culto. Se dice que 28 carretas de hueso sagrado fueron sacadas de las catacumbas y colocadas en un recipiente de porfido bajo el altar mayor. Durante el pontificado de Bonifacio, Melitón, el primer obispo de Londres, fue a Roma a consultar al papa sobre las cuestiones importantes relativas a la recientemente establecida iglesia de Inglaterra. Mientras estaba en Roma asistió a un concilio que se estaba celebrando entonces referente a ciertas cuestiones de la vida y la paz monástica de los monjes. Y a su partida se llevó consigo los decretos del concilio junto con cartas del papa a Lorenzo. Arzobispo de Canterbury y a todo el clero, al rey de Telberto y a todo el pueblo inglés, referentes a lo que tenía que observarse por la iglesia de Inglaterra. Los decretos del concilio hoy existentes son espurios. Entre 612 y 615, San Columbano, que entonces vivía en Bobbio, Italia, fue perseguido por Aguiglulfo, rey de los Lombardos, para que dirigiera a Bonifacio IV. Una carta sobre la condena de los tres capítulos, que es notable por sus expresiones de exagerada diferencia y su tono de áspera excesiva. En ella dice al papa que está acusado de herejía por aceptar el quinto concilio. Esto es el de Constantinopla, de 553. Y le exhorta a convocar un concilio y demostrar su ortodoxia. Pero la carta del impetuoso celta, que no captó la importancia del problema teológico implicado en los tres capítulos, parece no haber perturbado a lo más mínimo su relación con la Santa Sede. Y sería erróneo suponer que Columbano se consideraba a sí mismo como independiente de la autoridad papal. Durante el pontificado de Bonifacio hubo mucha aflicción en Roma debido al hambre, la peste y las inundaciones. El pontífice murió en el retiro monástico. Había convertido su propia casa en un monasterio y fue enterrado en el pórtico de San Pedro. Sus restos fueron trasladados tres veces en el siglo X y XI a fines del siglo XII bajo Bonifacio VIII y al nuevo San Pedro el 21 de octubre de 1603. Salud. 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 Gracias por ver el video.